Hago este video solo para mostrar Que lo que me pasa Es que yo lo extraigo Y me aparece esto No puedo Extraer el modelo Osea si lo extraigo pero no No me aparece como Un modelo pues Si yo intento Agarrar el modelo Mira aqui esta Lo voy a volver a extraer Aqui esta Lo agarro Lo copio Y cuando voy A prisma 3D A prisma 3D Que esta aqui Y lo pongo aqui Aqui esta ok Y ahora si yo Voy a prisma 3D Mira lo que pasa No me aparece Y por si las dudas El La version que estoy usando Es la que me aparece en la play store Esta La primerita Y ya no me aparece en la play store Y ya no me aparece en la play store Gracias.